Bueno, continuamos con más información, seguimos hablando de sucesos que marcaron la noticia. Acá tenemos ya detalles en relación a lo que está sucediendo alrededor del mundo. Colombia lleva una semana registrando más de 400 muertes diarias por coronavirus, una cifra que ha puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades y que lleva al país a una situación que no había vivido en anteriores picos. Ayer, 26 de abril, el país notificó 448 nuevos fallecimientos por COVID-19, con lo que acumula 71,799 muertes en toda la pandemia, luego de que la semana pasada fuera la más letal, con más de 3,020 decesos reportados y las autoridades vaticinan que la situación va a empeorar. Colombia es el tercer país más afectado a nivel latinoamericano por la pandemia. Está solo por detrás de Brasil y Argentina. Hasta este martes, acumulaba un total de 2,774,464 casos de coronavirus. El epicentro de la enfermedad sigue ubicándose en Bogotá, la capital del país. Las autoridades metropolitanas han tomado medidas para contrarrestar la ola de contagios, tales como limitar la circulación en las calles de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!